Llegaron las vacaciones en el régimen Sierra y Amazonía. En esta temporada son propicias para que los menores realicen varias actividades durante sus vacaciones. A continuación les presentamos dos alternativas. En Archidona, el centro de rescate animal El Arca, ubicada en la parroquia Cotundo, apertura la temporada vacacional para los niños y niñas que puedan participar y aprender al aire libre con la naturaleza. Temas como la identificación y alimentación de aves, educación ambiental, manualidades, arte y juegos de aprendizaje sobre vida silvestre y actividades de recreación. Los niños y niñas pueden participar de 8 a 12 años de edad en las siguientes fechas de julio, del 1 al 5, del 8 al 12, del 22 al 26 del presente año, desde las 8 y 30 hasta las 2 de la tarde. Estas actividades incluyen almuerzo, refrigerio, material didáctico y una camiseta. Para mayor información pueden comunicarse al número 099-536-6805 o visitar directamente al centro turístico. En la ciudad de Tena, en el barrio Las Palmas, se apertura el curso vacacional Las Palmas, donde se impartirán tres talleres. El primero es la elaboración de atrapasueños, el segundo de cocina básica y el tercer taller de senderismo al Cerro del Chiuta. Actividades que inician el 1 de julio y están dirigidos para niños y niñas. Para mayor información pueden comunicarse a los números telefónicos 099-619-694 o al número 099-719-7554. O visitar directamente el lugar donde se realizarán los talleres, que está ubicado en la calle Alejandro Riva de Neira y Avenida Las Palmas. Cabe indicar que en todos estos talleres se brindará orientación psicológica para los niños y niñas. Con edición de Pedro Cerda informó Rocío León, Noticias al Día.